José Félix Lafuri. Me encanta verte, ¿cómo estás? Gracias por recibir a más íntimos y sin anestesia en su apartamento. Con mucho temor. ¿Por qué? Porque sí, porque te conocemos y por... Pero yo no, temor a nuestro director, yo no. No, no, a ti, a ti, a ti. A mí? Al director lo conozco, voy a parecer un hombre encantador. Ah, eso no soy encantadora. A ti eres una mujer peligrosísima. Ah, y ahora, pronto, ahora es esa. Yo no soy encantadora como Giovanni Sáenz. No, eres encantadora. Ah, bueno. Pero peligrosa. Peligrosa? Dos cosas diferentes. Pero no es bueno eso. La mujer brasileña, peligrosa. Absolutamente. Yo cada vez que voy a Brasil, María Fernanda, por lo general, procura llamarme con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque las mujeres brasileñas son muy peligrosas. Esta yo no sé. ¿Y será que ella nos va a llamar hoy, mientras estamos aquí conversando? No, cuando se vea el programa, porque no le voy a contar que está aquí. José Félix Lafuri. Más íntimo y sin anestesia. Yo siempre soñé que mis hijas tocarán piano. Entonces disfruta por lo menos escuchando la música. Y va a ser un que aprecio. Estoy bailando. Y te quiero decir, así como no sé tocar. Ay, usted baila. Enséñame un opacito. Hombre, yo te puedo enseñar. Pero bueno, yo no sé bailar. Pero yo, salvo samba, ¿no? Que no sé bailar samba. ¿Cualquier otra cosa? Oh, mira, yo soy dura, yo soy dura. De resto, cualquier cosa. Bueno, y sevillana. Aquí entro yo, señores. ¿Qué tal? Usted dijo sevillana. Me puso delante tuyo. ¿Ah, sí? Porque se está escondiendo, está comiendo. ¿Ah, sí? Se está escondiendo de mí, don José Félix. Sí. Pero mire, usted dijo sevillana. ¿Qué peligro? Y enseguida me vine, ¿verdad? Porque yo sí que tengo. Ah, pero los hombres manejan poco la mano. Los hombres más bien ves que las mujeres. Yo no sé cómo, pero a mí me gusta lo que bailan las mujeres en Sevilla. Eso sí. Me gusta lo que bailan los hombres. Yo le bailo todo eso. Pero, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es ese origen sevillano? La educación mía, por ejemplo, fue la educación de un hijo, de un niño sevillano. Cuando alguna vez se regañaba a mis hijos, ya están grandes. Se me salía la forma como mi madre me regañaba a mí. ¿Y cómo era? ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder, muchacho! ¿Qué haces? ¿No? Y entonces mi madre, pues, si era muy brava, educada en la guerra, de padres muy rigurosos, pues, al final uno tiene la educación que la madre le da. ¿Usted cree que eso definitivamente le pasa factura a veces con cabal? Porque siempre nos enamoramos de que nosotros vemos en nuestros padres. O por lo menos siempre estamos buscando o nos enamoramos de la persona. Se me apuntó el canalista. Lo que pasa es que cuando yo conocí a María Fernanda, ella tenía 19 años y yo tenía 30. Ella no se quería casar y usted sí. Pero eso fue después, digamos, cuando la conocí, no. Lo que pasa es que mi noviazgo fue 5 o 6 años. Y evidentemente, bueno, como todos los noviazgos, pues, no fue un noviazgo lleno, un camino de rosas, ¿no? Pero, como ya yo, yo me gradué muy pronto, ¿no? Y me fui a trabajar. Y luego conocí a María Fernanda en alguna oportunidad que me vine de España, estaba haciendo un posgrado. La conocí y obviamente hasta ahí llegó el posgrado. Después ella se fue para España, ¿no? Pero, a ver, ¿qué me gustó de ella? Una mujer educada, una mujer inteligente, una mujer con curiosidad intelectual. Era una niñita de 19 años que estudiaba ciencia política. Entonces, claro, cuando tú encuentras una persona joven que tiene por lo menos tus mismas inquietudes desde el punto de vista intelectual, pues te seduce. Porque, claro, ya yo había hecho un largo recorrido. Fue una seducción, entonces, intelectual más que todo. No, 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 y física, intelectual y física, pero, claro, tú después que das tres besos y tú que sabes de eso, ¿qué? ¿Qué haces? No sé, cuéntame. Hablar, y si tú echas tres besos y hablas, te va mejor que si echas tres besos y cada quien voltea la cola. ¿El primer beso fue robado, fue pedido o fue accidental? No, ningún beso robado. Esta cosa fue totalmente intencional. Y lo que me gustó de ella es que no pedía descuento. ¿Cómo así? La gente joven tiene un problema, que cree que en la medida en que se vuelva más difícil, entonces el amor como que termina teniendo una cosa... Es el menos interesante. Claro, y tal, entonces no te llamo y si tú tal. Se ve muy caro. Exactamente. Aquí fue sencillito, facilito, y entonces no hubo complicaciones. Mire que yo vengo entrando y yo soy un poquito atrevido, me le voy a meter por acá en su casa y yo veo por aquí la foto, la foto del día central, la foto del día más esperado, la foto del día del matrimonio. ¿Qué recuerdos tiene de ese día? Qué lindo que tenía ella, ese lindo. Qué lindo, aparte de las mangas tipo Lady B. Súper ochentero, claro, estaba súper de tendencia, bonito, bonito que se ve. Qué lindo. Además, voy a contar una cosa muy curiosa. Vio cuánto traje de novia había. Y la traída del traje de novia fue un lío, la cosa más espectacular, porque era un traje de novia con una caja y la caja había... Y los 10 metros de cola, porque eso se usaba en ese entonces. Porque yo creo que las mujeres cuando se casan, se casan con ilusión. Claro. Y después un largo novia. Yo creo que todo el mundo no se casa con... Ojalá, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, uno tiene que casarse no con el corazón, sino con la cabeza. Yo también creo, yo también creo. Porque sabe que amor es una decisión, José Félix. Amor no es esa cosa mágica. No, mi padre me decía una cosa. Mi padre le llevaba 23 años a mi madre. Y usted llevaba 11 a ella. 11 a ella. Y mi padre me decía, el matrimonio es una larga conversación. Es verdad, es verdad. Si tú no admiras al otro, estás muerto. Y yo creo que eso es lo que permite, pese... María Fernanda y yo somos totalmente diferentes, salvo en el tema intelectual, por decirlo así. Y el resto somos totalmente diferentes. Ella tiene mejor humor y yo no tengo humor. Fue la primera que me dio. Ella le gusta tomarse unos tragos y yo no tomo tragos. A mí me gusta bailar. A ella baila, pero menos. Ella es más tranquila. Yo soy más proactivo. Yo regaño. Ella me mira como diciendo... ¿Es la mujer que más admira a usted? Claro que yo tengo que admirar a María Fernanda. Finalmente hemos educado cuatro hijos. No me quejo. ¿Algulo vive en la casa o todos ya se fueron? Juan José, que es el menor, que es penalista, vive en el quinto piso. Aquí está la casa. Sí. Está en el cuarto de abajo. Está en el quinto piso. Pero, por supuesto, el hotel de mamá siempre es mejor. O sea, él viene y almuerza acá. ¿Cómo? Y le lavan la ropa. Y todo. Por eso es la habitación. La habitación está abajo. Pero... Yo quería saber si era muy difícil, después de crear cuatro hijos, estar solo los dos. Sí. O si es una delicia. Primero, María Fernanda tiene una actividad frenética. Es decir... ¿Y usted sí? ¿Aquí todo el día? No, no. Yo también tengo que viajar. ¿Vacunando? Ajá. Yo... ¿1.105 municipios para vacunar? Pero además me di cuenta que llegando a la casa, usted aquí tiene también uno de los puntos de Luisa Postres. Luisa Postres es una de las empresas más grandes de postres ahora en Colombia. Y de Niciosa. Y de Niciosa, además que yo no me resisto. ¿Usted es hombre de sal o de dulce? Yo soy más de sal, pero curiosamente con Luisa terminé también con el dulce. O sea, a mí, el de zanahoria... Estoy de acuerdo. Es el que me parece campeón. Estoy de acuerdo. La de zanahoria es el cumpleaños, la birthday case. Sí. Y Luisa no lo ha llamado en algún momento. Papi, sírveme ahí el domicilio, bájalo ahí, ¿todo bien? No, porque eso sí ya. Ella tiene su propia organización y es muy organizada. Sí. La hija que más se parece a mí es ella. Yo a veces digo que ella es igual que yo, pero con tetas. Ah, muy bien. Esa es una buena analogía. Bueno, yo tengo una pregunta, Marco. Es que me hablaba de todo ese tema del ganado y los lecheros. ¿La ordeña es mejor con la mano izquierda o derecha? Viniendo de Sahagún. Viniendo de Sahagún, Córdoba, yo le puedo decir que sí tiene una respuesta y tiene que ser una de las dos. Depende. Hay gente que es ambidiestro. ¿Sí? Con ambas. O sea, con ambas manos se puede ordeña. Primero porque con ambas manos se ordeña. Tú arrancas con una y terminas con otra. Supongo que el izquierdo, o sea, el surdo empieza con la izquierda y después la derecha. Pero hay gente que es ambidiestra y va con las dos. ¿Y la leche es más saborosa con cuál mano? Depende. ¿Y qué? ¿A quién ordeña? ¡Uy! Después de esa, me voy. José Félix Lafori, más íntimo y sin anestesia. ¿Por qué una persona conocida por ser de ideología de derecha termina siendo negociador de paz de un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro? Primero, yo creo que el problema del país ha sido la dialogitis. Siempre han creído que tú terminas por resolver los conflictos dialogando. Claro, dialogar es muy importante. Pero ¿dialogar para qué? Es decir, si es para lograr realmente unos acuerdos que permitan acabar con esta dinámica de violencia, perfecto. Pero lo que el país finalmente ha terminado por demostrar es que entre más se dialoga, más violencia. Y fíjense ustedes lo que pasó con el acuerdo de paz de Santos. Hoy en día Colombia está en una dinámica de violencia no sostenida. Acepté la invitación del gobierno y he tratado de contribuir de una manera muy eficaz en el buen sentido de la palabra. Es decir, tratando de que las cosas salgan adelante para demostrarme a mí mismo que el camino que siempre había creído sigue teniendo validez. Dialogar no es bueno sino cuando la contraparte está de acuerdo en aceptar las reglas de juego de la democracia. Es decir, aceptar que hay una constitución, que hay unas leyes que no se pueden violar y si las violas, las instituciones, es decir, la fuerza pública y la justicia terminarán tomando las acciones que la ley les permite. Hay mucha gente que cree que Colombia podría convertirse en Venezuela o incluso más allá, en Cuba. Usted con los diálogos ha podido ver las dos versiones de estos países. ¿Cree que podríamos llegar hasta allá? Peor, es que aquí hay más de 400 municipios donde no impera ni la constitución ni la ley, sino la voz de un patrón. Es decir, ¿quién manda en Jamundí? ¿Manda el alcalde? No. ¿Usted cree que un juez o un fiscal en Silvia Cauca es capaz de dictar una providencia? ¿Usted cree que en los municipios de Nariño la autoridad puede imponerse frente a la dinámica violenta de los criminales? Evidentemente aquí podemos terminar en lo que denomine la balkanización del país, es decir, fracturar la unidad nacional por cuenta de unos actores armados que ejercen control en el territorio para proteger rentas ilícitas. ¿Usted cree que de verdad hay voluntad de paz? No la estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hoy alarmado de la incorporación de un par de niños a la guerrilla, al parecer del ELN. Yo aspiro que el mecanismo de verificación y de monitoreo que pactamos tenga claridad con respecto a esos niños que el ejército acaba de sacar del conflicto, no hayan sido secuestrados por ello. Porque evidentemente es una violación al derecho internacional humanitario y al acuerdo que firmaron, porque esos niños son menores. Los rostros significan gente inverbe, muchachos de 14, 12, 13 años. Eso no puede ser. Esto es demasiado serio. Y el país está exigiendo que haya una respuesta de estos grupos en consonancia con lo que la sociedad colombiana espera. ¿A qué cree que se debe el incremento de estos reclutamientos, extorsiones y secuestros a pesar de que haya un acuerdo de paz andando? ¿A qué necesitan tener más gente en armas para tener más control territorial y al mismo tiempo para no dejarse ganar los territorios hoy bajo el imperio de sus armas de otros grupos armados? Fíjense ustedes, hoy en día hay más muertes entre hombres armados de los diferentes grupos criminales, llámese disidencias o marquetalias o clan del golfo o ELN, que entre estos y la fuerza pública. Son ellos los que están reclutando. ¿Para qué? Para seguir ejerciendo control en el territorio. El caso de Nariño es terrible. El caso del Cauca se perdió, el catatumbo está perdido. Arauca, la gente ya no sabe qué hacer. La tierra de nadie. Tierra de nadie. Por eso mi mensaje es muy claro. Sí al diálogo. Pero esto hay que tomarlo en serio. Su esposa habla directamente de que quiere ser candidata a la presidencia. ¿Usted en algún momento no ha pensado en serlo también? No. No, no, no. Eso está totalmente claro. Aquí la que hace política es María Fernanda. Yo tengo unas responsabilidades con el sector ganadero. Además, ni más faltaba. Cuando lleva casi ya 12 años vinculado a la política, no obstante que el que hacía política era yo, yo me la atraviese. Eso no existe la mínima posibilidad. ¿En algún momento se siente con la capacidad de andar por la calle solo, sin un esquema de seguridad? Lamentablemente no. Por ejemplo, tuve el placer de estar con mis hijos y María Fernanda, por supuesto, en Semana Santa en España. Yo soy también de nacionalidad española. Disfruté, por ejemplo, con mi nieta en coche en la calle. Es decir, sintiéndome verdaderamente libre. Don José Félix. Uy, Marco. Yo le tengo pendiente un cargamento de suero cuando vaya por allá por Santa Marta. Usted no lo traería. Sí, pero ¿a ti te gusta cuál? El Atoyahuey. No, hombre, hay uno mejor. ¿Cuál es ese? Es uno que es tan consistente que cuando la mosca intenta llegar, se snuca. ¿Tú sabes? Es nucamosca. Es nucamosca. ¿Tiene fotos por ahí de Cayetana? Pero por favor. Venga, muéstrame las fotos de Cayetana. Hombre, si tengo un álbum de Cayetana completo. O sea, lo que me sobran son fotos de Cayetana. Todo esto es Cayetana. Mira, mira la cantidad de fotos. Mira, mira la cantidad de fotos. No, no, no. Yo soy abuelo, pero por favor. Aparte, es una modelo. Una modelo como la abuela, porque por ahí estoy viendo también fotos de María Fernanda Cabal, como si fuese una modelo de Vogue. Bueno, es que un buen gusto sí he tenido. Doctor José Félix, gracias por recibirnos en su casa. Está muy bella su casa. Pues muchas gracias por venir. La verdad es que no. Cuando me llamó Carolina, la primera intención fue decir, uy, espera. ¿Qué lo asustó más? ¿Marco, Carolina o Flavia? No, lo que pasa es que Carolina es compañera de mi hija Luisa. Y entonces, pues obviamente uno tiene frente a eso alguna apertura. Pero cuando me dijo que venía Flavia, yo dije, no, eso es como para María Fernanda, no como para mí. Bueno, doctor José Félix, lo primero que le quiero preguntar es por este proceso con el ELN. Usted ha estado ahí cercano. Nosotros hemos escuchado al ELN hablar de una democracia más representativa que participativa, de una serie de diálogos con la sociedad civil, diálogos que serían vinculantes y unas posturas que siguen siendo muy radicales y para muchos eso está lejano de la paz. ¿Usted cómo ve eso? No, yo lo veo difícil, sobre todo por noticias recientes. Cuando tomamos la decisión de hacer de la participación, yo creo más en la participación que en la democracia representativa que tiene Colombia. Por eso lo que han querido es ver cómo se avanza a través de un modelo de participación a definir tres temas sustantivos, que a partir del Acuerdo 28, que fue el que se firmó recientemente en Caracas, la sociedad colombiana tendría que concurrir a una especie de diálogos participativos en lo que va a dilucidar tres temitas, régimen político, modelo económico y esquema de sostenibilidad económica y ambiental. Como usted comprenderá, eso es refundar el país. Eso es refundar el país, sí, claro. Pero refundar el país en un proceso de participación donde hoy hay un parte del Ejército Nacional en la que les quitan a NLMI, al parecer, porque eso tendrá que dilucidarlo en el mecanismo de monitoreo y de verificación, don niños. Y hay un audio de un comandante donde evidentemente la orden es recluten niños que los necesitamos. Por favor, yo creo que esto es un tema demasiado serio. Es la democracia y las instituciones que tiene la que tiene que generar los escenarios y la robustez de determinadas instituciones para que confronten al criminal. Y no creer que con el diálogo tuvieron soluciones. ¿Pero cree que están legitimando con su presencia algo que está fuera de control para la sociedad colombiana? Espero que no sea así, porque cada vez que sucede un hecho, lo marco. Porque esto no puede ser con secuestro, ni mucho menos con reclutamiento de niños. Y el presidente hasta dónde está listo a llegar. Yo supongo que el marco de referencia es paz total. Ha avanzado mucho más allá de lo que en principio creíamos. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con el cuento en que a través de una proposición que Santos lleva al Congreso y terminan por supuestamente elevar al bloque de constitucionalidad el acuerdo que hicieron con la FARC. Estaba esculpido en piedra. Había que cumplir el acuerdo con la FARC. Y ahí decía que quien lo suscribía y después terminaba volviendo otra vez a coger las armas no podía tener un nuevo escenario de diálogo. Sí, pero esta es la segunda marquetal y está volviendo a hablar con ellos. Entonces yo la pregunta que me hago es, ¿este país es serio? Es que ganamos el plebiscito. Y el plebiscito dijo no al acuerdo. Lo metieron por la puerta atrás del Congreso a través de una proposición y lo aprobaron. Y lo elevaron al bloque de constitucionalidad y lo llevaron a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Ahí había un país que terminó aceptando eso, no aquellos que nos opusimos radicalmente a ese tema. ¿Y ahora ese país dónde está? ¿Usted lo que está diciendo es que la gente se tiene que manifestar más en las calles con esto? Más que manifestarse en las calles, sobre todo aquellos que participaron activamente en eso. Ahí estuvo el gobierno de Santos. Ahí estuvieron una serie de ministros y ahí veo un artículo el lunes de Humberto Laclaye, que fue el negociador, digamoslo, cuestionando lo que fue... ¿Están de lo que hicieron? Lo que están haciendo, ¿no? Entre otras cosas, disidencias. Yo entendí, como yo creo que usted también, que el acuerdo de paz con la FARC cerraba la puerta para volver a ver con ellos, pero aún más, acababa con la FARC. ¿Y no? Y resulta que ahora se llama Estado Mayor Central de la FARC. Yo creo que el país no es serio. Había un señor de mi tierra, de Valledupar, que usaba un término que no es castizo. Le decía Amador Ovalle. Allá todos en Valledupar conocieron Amador Ovalle. Era una institución. Lo que pasa es que fulanito es en serio. En serio. Esa palabra no es castiza, pero me parece que Amador Ovalle la usaba con mucha propiedad. Fulano de tal es en serio, para decir que no es serio. ¿Pero será que somos los colombianos o será el gobierno actual y el gobierno? Los colombianos. ¿Pero por qué decía muchos que no estamos de acuerdo con eso? Porque yo no veo que muchos que estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, mis compañeros del Consejo Bremial. No lo he visto decir nada. Que estuvieron vinculados directamente al acuerdo. ¿Pero será por lo políticamente correcto? Porque tienen que cuidar a sus sectores. Ese es el problema. Lo políticamente correcto. Porque a la gente le da miedo decir las cosas como son. Porque la gente prefiere mucho que perder. ¿Quién se enfrentó a un gobierno de Ivana? No, el tema no es eso. El tema es que tú te enfrentas también al espejo. Todas las mañanas. Y te afeitas. Y claro, el gran problema cuando tú te afeitas es que te tienes que ver los ojos. Y cuando te ves los ojos, tienes que llegar a una conclusión. Si te avergüenza o no te avergüenza de lo que tú haces en la vida. Porque al final, el único juez natural tuyo eres tú mismo. Tu conciencia. Y yo creo que hay mucha gente que se tiene que estar viendo al espejo. Que aplaudió el acuerdo con la FARC. Que tiene que estar diciendo, qué tontería hicimos. Y le voy a decir una cosa. ¿No fue un error de buena fe? Finalmente era la paz. No, no fue de buena fe. Pero es que militarmente no pudimos. ¿Cómo que no pudimos? El señor Uribe, al año, aquí recorríamos el país. Y hubo una ley de justicia y paz. Metió 38 mil paramilitares y 17 mil guerrilleros. Y por supuesto lo redujo. Y terminaron en Venezuela y en Ecuador. Pero aquí regía la constitución y la ley. Pero creyeron que no lo hayamos derrotado militarmente. Sí lo derrotamos militarmente y lo derrotamos políticamente. Que es mucho más importante. Y hoy en día volvimos otra vez a lo mismo. Me parece muy grave que hayamos vuelto otra vez a lo mismo. Y le voy a decir otra cosa peor. A mí me parece que lo malo del acuerdo no fue darle curules, darle impunidad. Lo malo del acuerdo fue haber permitido darle un negocio que nos ha traído todas las tragedias en Colombia como el narcotráfico. Es decir, el señor Santos arrancó con 42 mil hectáreas y lo dejó en 200 y pico mil. Y el gobierno de Duque lo dejó en 300 mil. ¿Qué lío tenemos en el país? Por eso se lo acabo de decir a Carolina. Aquí hay más de 400 municipios donde no impera la ley ni impera la constitución. Colombia no puede fracturar la unidad nacional. ¿Y qué vamos a hacer para recuperar esto? Porque en dos años se supone que en dos años se va el presidente. El post-Petro en materia de orden público pinta ser muy complejo. Y eso va a demorar muchos años. ¿Qué se debe hacer? ¿Usted recuerda el post-Pastrana? Claro que sí. Se hizo... Duró ocho años. Se hizo... Es decir, la razón por la cual Uribe se reelige es porque el 81% del país estaba de acuerdo con tres huevitos. Seguridad, confianza inversionista y cohesión social. Yo creo que aquí hay que hacer una política muy activa en materia social. Pero tú no tienes cuatro años porque ya la renección no existe. Pero a ver, pero es que en los primeros cuatro años se hizo y luego lo reneguieron porque lo había hecho. No, no. Yo creo que aquí esto con más instituciones enfrentando al criminal se puede hacer. Es decir, yo no tengo plenamente... Claro, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que todo está perdido. También lo decían en el 2002 y un señor Uribe que era medio desconocido y hasta de gobernador de Antioquia. Antioquia, un buen senador, pero no era una figura central de la política colombiana. Ganó con el 52% en la primera vuelta. ¿Hasta cuándo aguanta ahí, doctor José Félix? Porque sé que para usted es muy difícil. Es la única voz que muestra la otra parte. Para usted ha sido una carga muy compleja. Sí, lo he estado pensando y lo he estado pensando con mucho rigor. Por favor, si aquí no hay un mecanismo de monitoreo y de verificación, donde está la ONU, donde está la conferencia episcopal y donde hay un colega nuestro que yo respeto mucho, que es el almirante Romero. Y ese mecanismo no actúa para poder identificar las infracciones. Al cese del fuego va a ser muy difícil avanzar en el tema de participación. Y por consiguiente, si eso no funciona, y aquí siguen los secuestros y siguen los reclutamientos, yo creo que el tiempo mío está contado. Como te dije antes, es que yo me afeito, no todos los días, porque yo no tengo la barba tuya, pero sí por lo menos una vez cada dos días. O sea, un día sí, un día no. Y cuando me veo, a veces me toca hacer reflexiones muy de fondo. Muchas gracias, doctor José Félix. A ustedes, muchas gracias por venir. Yo pensé que la primera parte iba a estar difícil. No, difícil estuvo esta última parte de la entrevista. José Félix Lafori, más íntimo y sin anestesia.